Buenos días, consejeros, maestro Benjamín Hernández Ábalos, maestro Francisco Arturo Quitazagüe Tostado, integrantes de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral, representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes de manera abierta. En cumplimiento al orden del día que les fue legal y oportunamente remitido de manera electrónica, les solicito a la Secretaría Técnica proceder a pasar lista de asistencia. Claro que sí, consejera presidenta. Muy buenos días a todas y a todos los presentes para efectos de la presente sesión virtual ordinaria de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral, procederé a pasar lista de asistencia. Por la y los consejeros integrantes de la comisión, consejero maestro Benjamín Hernández Ábalos. Presente. Consejero maestro Francisco Arturo Quitazagüe Tostado. Presente. Consejera maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno. Presente. Por las y los representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, representante Jesús Eduardo Chávez Leal, ausente. Se encuentra presente Corina Trent Hilara. Corina Trent Hilara. Presente. Gracias. Por el Partido Revolucionario Institucional, representante Sergio Cuellar Purrea, ausente. Representante Héctor Francisco Capillo Gámez, ausente. Por el Partido de la Revolución Democrática, representante Carlos Ernesto Navarro López. Presente. Gracias. Por el Partido del Trabajo, representante Ana Patricia Briseño Torres. Sí, buenos días. Muy buenos días. Por el Partido Verde Ecologista de México, representante Mario Aníbal Bravo Peregrina, ausente. Jesús Rubén Gerardo Navarro. Presente. Buenos días. Muy buenos días. Por el Partido Movimiento Ciudadano, representante Heriberto Muro Vázquez. Presente. Muy buenos días, secretario. Muy buenos días, ingeniero Muro. Por el Partido Morena, representante Darbe López Mendoza, ausente. Presente. Abram Alaniz Cardoso, ausente. Por el Partido Nueva Alianza Sonora, representante Mireya Guadalupe Peralta Crimpe. Presente. Gracias. Por el Partido Encuentro Solidario, representante Isaúl Ordón Talín. Presente. Gracias. Por el Partido Redes Sociales Progresistas, representante Francisco Javier Chá Ruiz. Ausente. Por el Partido Fuerza por México, representante Gerardo Hugo Valdés Ríos. Ausente. Paulina Hernández Siles. Ausente. Habiéndose pasado lista de asistencia con la presencia de tres consejeros y consejera integrantes de esta comisión, así como de siete representantes de los partidos políticos, se declara la existencia del quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Una vez declarada la existencia del quórum legal y en desahogo el punto número dos del orden del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las once horas con cinco minutos del día jueves 30 de septiembre del presente año, declaro formalmente instalada la presente sesión virtual ordinaria de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral. Solicito, secretaria, continuar con el siguiente punto, por favor. Claro que sí, consejera presidenta. El siguiente punto concierne al punto número tres y se refiere a la propuesta de aprobación del proyecto del orden del día. Bien, consejeros y representantes, a su consideración el proyecto de orden del día, por si desean hacer algún comentario u observación al mismo. No habiendo comentarios, le solicito, secretaria, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Se consulta a la consejera y consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto del orden del día. Consejeros, maestro Benjamín Hernández Ávalo. A favor. Consejero, maestro Francisco Arturo Quitazagua Tostado. A favor. Consejera, maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Ha sido aprobado por unanimidad el orden del día, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Le solicito, continúe con el siguiente punto, por favor. Claro que sí, con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto corresponde al número cuatro. Referente a la aprobación, en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos previamente solicitados. Gracias, secretaria. Procede con la consulta que propone. Con gusto. Se consulta a la consejera y consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados de manera electrónica. Consejero, maestro Benjamín Hernández Ávalo. A favor. Consejero, maestro Francisco Arturo Quitazagua Tostado. A favor. Consejera, maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Por unanimidad de votos, se aprueba la dispensa de la lectura, consejera presidenta. Gracias, secretaria. De cuenta del siguiente punto, por favor. Claro que sí, consejera presidenta. El siguiente punto corresponde al número 5, inherente a la aprobación, en su caso, del proyecto de acta número 12 de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral el día 31 de agosto de 2021. A consideración de los integrantes de esta comisión, de las y los representantes de los partidos, por si tienen algún comentario u observación en el proyecto de acta. Bien, si no hay comentarios, solicito, secretaria, tomar la votación. Con gusto, consejera presidenta. Se consulta el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acta contemplada en el punto número 5 del orden del día. Consejero, maestro Benjamín Hernández Ávalo. A favor. Consejero, maestro Francisco Arturo Quitazagua Tostado. A favor. Consejera, maestro Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. El acto ha sido aprobado por unanimidad y pasará la firma para que surta los efectos legales conducentes. Gracias, secretaria. De cuenta del siguiente punto del orden del día, por favor. Claro que sí, con gusto. El siguiente punto del orden del día es el número 6, relativo a la presentación del informe anual de actividades de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral, correspondiente al periodo de octubre de 2020 a septiembre de 2021. Muchas gracias, secretaria. En este punto me voy a permitir nada más hacer mención de lo que estamos dando cuenta en el informe que se presenta de la Comisión durante la presidencia de una servidora. Y nada más para recapitular que estamos dando cuenta de todas las actividades relativas a los temas de capacitación desde que iniciamos con la estrategia aprobada en el mes de enero de 2021, justo para empezar a aplicarla con los consejeros distritales y municipales que acabaron de ser designados para cumplir su función principal de decretar las autoridades en las diputaciones locales y en los ayuntamientos del estado. Ahí nos reconvertimos a la modalidad virtual, de lo presencial a lo virtual, con ciertos asegúnes, con cierta incertidumbre, sin embargo, con buenos resultados a final de cuentas. Tuvimos consejeros electorales con un perfil correcto en comparación con el proceso electoral 2018. El porcentaje de renuncias fue mínimo en toda la integración de los consejos, situación que se presenta ahí en el informe donde ustedes pueden ver a detalle cómo es que tuvimos estabilidad en la integración de los consejos y esa situación reflejó de alguna u otra forma que el ejercicio de sus funciones tuviera buenos resultados. De tal manera que estamos congratulados de esa parte y luego pasamos a la parte de la asistencia electoral, que fue un gran tema para nosotros, complejo, reclutar capacitadores, asistentes electorales locales, supervisores electorales locales, con el contexto de pandemia, con apatía, con la cuestión de los sueldos, que a lo mejor no convenía por poco tiempo aceptar este tipo de trabajos, sin embargo, se logró contratar 904 CAES y 161 supervisores electorales, quienes sacaron adelante estas grandes tareas de asistencia electoral y obviamente aquí, pues nosotros, con la supervisión del INE para todo este procedimiento de reclutamiento y selección, cuestión que teníamos que combinar con la propia dinámica de cursos. Entonces, sí fue difícil, se lanzaron pues cuatro convocatorias para lograr concretar el 100% de CAES, tal cual los traía el INE, solo se concretó el 95% de contrataciones, sin embargo, con ese personal contratado, sacamos adelante estas tareas de asistencia en conjunto con los consejos. Por último, tenemos el gran apartado de coordinación del INE y el Instituto Estatal Electoral, donde se llevaron a cabo una serie de reuniones virtuales de manera general, donde estaba toda la estructura del INE y toda la estructura de nosotros en los órganos desconcentrados para poder caminar juntos en los objetivos comunes. Esto fue inédito, fue la ocasión en que más reuniones de coordinación hemos tenido, más acercamiento y creo que eso nos ayudó mucho para poder apoyarnos tanto interinstitucionalmente en cada una de las tareas. Un tema fuerte, difícil y que todavía tiene tareas pendientes para resolverse es la definición de Ares y Sores, áreas de responsabilidad, zonas de responsabilidad, donde el INE trae una distribución, una geografía distinta a la de nosotros, ellos tienen siete consejos distritales, nosotros tenemos 21, nuestros paquetes siguen otro camino, tienen otro trazo, otra cadena de custodia distinta y es difícil empatar esa parte. Ahí tenemos un camino que recorrer en conjunto y que habremos de socializar con ellos en próximas mesas de trabajo. Es así como terminamos los trabajos de esta comisión. Quiero agradecer en todo momento el apoyo recibido de mi compañero consejero, maestro Arturo Quitazagua, por apoyar todos los trabajos de esta comisión y de igual forma al maestro Benjamín Hernández, quienes sin su apoyo no hubiese sido posible sacar adelante los trabajos que hoy se dan cuenta. De igual forma, las representaciones de los partidos políticos en todo el acompañamiento que se dio y en impulsar los trabajos de esta comisión y pues nada más restar y decir que seguimos a la orden, vamos a seguir trabajando a través de las comisiones y enhorabuena a todos, un abrazo y creo que aquí terminaría mi participación. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir algo en este momento. Adelante Ingeniero Muro. No he querido intervenir en todas las comisiones esta mañana porque todas tienen un común denominador. Es mucho trabajo y buenos resultados. La realidad es que curiosamente en las tres primeras comisiones, la que preside Linda Calderón, la que preside el consejero Benjamín Hernández y ahora la que preside Cecilia Grijalva. Dan buenas cuentas y eso se va a hacer a mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho profesionalismo y pues celebro que podamos reconocerlo ahora. En este caso fue posible porque pues Cecilia Grijalva contaba con un gran equipo de trabajo, empezando por Claudia Gutiérrez que hicieron una dupla extraordinaria y desde luego tienen ahora el reconocimiento de los partidos políticos. Es cuanto. Muchas gracias Ingeniero Muro. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Sí, adelante Maestro Benjamín Hernández. Gracias, consejera. Pues básicamente sumarme a este reconocimiento que menciona Ingeniero Muro y reconocer a los representantes de partidos políticos que estuvieron muy atentos en la revisión de documentos, normatividad, alineamientos que se daban a cabo durante este año de la comisión y por supuesto a la presidenta de la comisión, la maestra Cecilia Grijalva, quien ha sabido conducir muy bien estos trabajos, siempre poniendo un plus, una nueva meta, un nuevo objetivo en cada uno de los trabajos. Ya mencionó sobre las actividades y las áreas de oportunidad, pero también vale la pena reconocer las cuestiones que se innovaron en este proceso y fueron, para decirlo, el énfasis en la asistencia electoral de los CAES, más enfocada a los trabajos de las últimas actividades de la jornada electoral y durante todo el proceso, ya lo mencionó además de las entrevistas y la verificación de los perfiles, pues los famosos RAC que fueron nuestros asistentes a los consejos y que permitieron a través de los mecanismos de llamada telefónica, de videoconferencias, etcétera, pues una integración y un seguimiento más preciso de los consejos, que vale decirlo, si no llegaron al 100% de las tareas y podemos hablar de una alta eficiencia, al menos si estamos comparando que los resultados han sido mejores y hay una comunicación más estrecha con ellos, ya no están tan sueltos, ya hay un seguimiento, ya hay una comunicación directa con ellos. De igual manera, reconocimiento al maestro Arturo Guitosagua por sus valiosas aportaciones, su crítica, bienvenida siempre, propositiva para la depuración, la integración y desarrollo de los mecanismos y también con algunas partes en las que siempre es bueno aprovechar su experiencia en estas materias. Y por supuesto a la maestra Claudia Gutiérrez y a todas las áreas de su dirección y de las demás direcciones por ese trabajo tan extenuante que llevaron a cabo incluso, pues hay que decirlo, en las sesiones de cómputo, asistiendo a las y los consejeros y dando reporte pues de la mano a nivel de cancha, dicen los comentaristas de fútbol, donde la gente pues estuvo muy de lleno en contacto con las necesidades que se tuvieron para llevar a cabo este proceso electoral. Y en general pues estamos hablando de una comisión que durante un año pues ha llevado un trabajo pues muy bueno, muy valioso y junto con las otras comisiones pues tendremos la oportunidad de revisar estas áreas de oportunidad de, perdón, de revisar en dónde podemos estar haciendo las cosas de mejor manera para un siguiente proceso. Muchas gracias. Es cuanto, consejera. Gracias. Muchas gracias, maestro Benjamín Hernández. Adelante, maestro Arturo Quitazagua. Muchas gracias, consejera. Pues primeramente sumarme, por supuesto, al reconocimiento y mi reconocimiento también a los partidos políticos que en esta comisión siempre estuvieron atentos, siempre estuvieron pendientes de cómo se iba avanzando en este tema. Creo yo que el propio informe demuestra muy buenos resultados en esto, a pesar de algunos obstáculos y algunos retos casi casi que imprevisibles, ¿no? Y bueno, hablamos en esta comisión pues siempre de cómo van estos avances, cómo van estos resultados y me preocupaba en su momento no ver algunas cosas que podían, pues ya no quiero decir mejorarse, sino me refiero más a aquellas situaciones como hoy que se nos atraviesa una pandemia, no estábamos con antecedentes de este tipo y a veces es difícil pues estar preparados para estas situaciones y seguro en el futuro vendrán situaciones también distintas. Y bien, me da mucho gusto que este informe no termina aquí, este informe de inmediato fue, todo esto que se construye en el informe fue revisado a través de Focus Group que estoy seguro que tendrán que continuar de manera permanente para ir analizando esto. Es decir, no termina el trabajo diciendo que todo salió bien como así fue, porque estos retos, y lo veíamos en algunos, en algunas de estas reuniones, decían, oye, tuvimos que resolver situaciones, decía toda la parte que da soporte a eso, toda la dirección y la parte operativa, teníamos que resolver situaciones que no estaban en el libro, ¿no? Es decir, no había, no había una previsión siquiera porque eran situaciones extraordinarias que no se pueden tener siempre previstas y que esto nos ayuda, todas estas vivencias nos van a ayudar a fortalecer lo siguiente que venga. Entonces, pues, enhorabuena, me da mucho gusto que haya cerrado este proceso con estos resultados tan satisfactorios y me da más gusto también que de inmediato se está todo el personal abocando a lo que viene, ¿no? Ya de inmediato, ya pensando en el siguiente proceso. Mucho gusto, enhorabuena, muchas felicidades a todos y a todas. Muchas gracias, consejero, por sus palabras. Adelante, Corina Trenti. Sí, buenos días. Disculpen ya, ya se declaró receso en la otra sesión. También agradecer el trabajo y todo el esfuerzo y todo el trabajo y el profesionalismo de la consejera y de todo su equipo, de todos los consejeros integrantes. Yo iba a decir que ahora había habido menos problemas, sentimos que hubo menos problemas en los consejos, pero me doy cuenta que, por lo que platicó, por lo que comentó el maestro Benjamín, que probablemente haya sido por el trabajo de los CAES. Entonces, sí, yo siento que a lo mejor también un área de oportunidad sería tratar de que los consejeros en sí estén más capacitados para que realmente realicen el trabajo para el cual están siendo, lo que es la labor ciudadana, lo que realmente para el fin para el cual son creados los consejos de ciudadanos para que ellos sean los que realmente lleven a cabo la elección, sobre todo en el escritón y cómputo, ¿verdad? Entonces, siento que a lo mejor sí sería una buena oportunidad. Que qué bueno que cada vez que los asesoren, pero que realmente tuvieran más preparación para que puedan ser ellos los que lleven a cabo esos trabajos. Y de todas maneras, la felicitación y sobre todo el profesionalismo de la consejera Ceci y de todo su equipo. Gracias. Muchas gracias, Corina, por tus palabras. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bien. Nada más para cerrar y quiero hacer una mención muy, muy especial. Y en realidad, agradecer todo el esfuerzo, el compromiso, la dedicación que le imprimieron a cada uno de los trabajos, desde la directora ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, las dos subdirecciones, los ocho responsables de atención a consejos que bajo sus hombros cargaron la gran responsabilidad de coordinar todo el Estado. Ahora vivimos que esos RAC, responsables de atención a consejos, no solo tuvieron la responsabilidad de capacitar a los consejos, sino que también hicieron funciones de call center y atendieron cuestiones administrativas de organización. Y era una concentración de todo tipo de solicitudes de los consejos. Y a través de la dirección ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, se enlazaba con las otras direcciones del instituto para poder resolver ese tipo de inquietudes o necesidades de los propios consejos. Fueron muchos días donde salieron a las dos, tres, cuatro de la mañana y cumpliendo metas con la propia dinámica, atendiendo todos los requisitos que nos solicitaba el INE en determinados momentos ciertos reportes para poder llegar a concluir este proceso electoral. No fue menor y debo compartirles una anécdota, si me permiten. El día de la jornada electoral, cuando nosotros estábamos en sesión de consejo general, pues teníamos contacto permanente con esas ocho personas, esos ocho responsables de atención a consejos que estaban trabajando en consejos específicos, tanto distritales como municipales. En una de esas llamadas solicitando resolver alguna inquietud de alguna de las representaciones que posicionaban ahí en consejo general, escuchamos de fondo balazos. Entonces, imagínense ustedes el grado de inseguridad en la cual andaban estos responsables de atención a consejos, trasladando paquetes electorales en compañía de capacitadores asistentes electorales locales. Es decir, se deja el alma en este tema, o sea, todos con un compromiso invaluable. Aquí quiero cerrar mi participación y eso no podemos nosotros dejar esa curva de aprendizaje. Digo, tengo que decirlo, ¿por qué? Porque hay personal que es su primer proceso electoral y tuvo esa responsabilidad. Y hay personal dentro de la dirección con años de experiencia que compartió su conocimiento para poder tener estos resultados. Enhorabuena, directora, muchas felicidades. Hágalo extensivo al resto de la dirección. Y tenemos pendiente un festejo. Bueno, muy bien. Sería todo. Entonces, continuamos con la sesión. Y el siguiente punto, por favor, secretaria. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7, relativo a asuntos generales. Se concede el uso de la voz por si tuvieran algún tema que tratar sin análisis previo de documentación. Bien, si no hay intervenciones, el desahogo del punto número 8 del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, siendo las 11 horas con 25 minutos del día jueves 30 de septiembre de 2021, doy por clausurado los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral. E instruyo a la Secretaría Técnica a proveer lo conducente para el debido cumplimiento al acordado. Agradezco a todos su presencia. Muchas gracias y excelente día. Nos vemos. Nos vemos más tarde. Bye, bye. Gracias. Excelente día.